En otra pregunta, presidente, sobre la política comercial con China y por esta controversia sobre el acero, si hay alguna información, hace algunos días el expresidente Donald Trump había dicho que las empresas chinas que fabricaran autos en México iban a cobrar el 100 por ciento de aranceles, aunque esto es un tema que ha dicho en campaña. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Todavía no hay nada sobre eso. La Secretaría de Economía está tratando este tema. Se tiene que ver si está incluido en el tratado y sin llegar a la guerra comercial, porque nosotros no queremos eso, ningún tipo de guerra, ni siquiera la comercial, nada más cuidar que se mantenga nuestra relación comercial con Estados Unidos, con Canadá y también con China. ¿Hubo alguna llamada de Catherine Tai con la secretaria de Economía respecto al tema, puesto que además hay muchas empresas? Bueno, también la inversión de las empresas chinas en México si continuará y también… Sí, 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 sí va a continuar. Hay una situación que ustedes saben y que todos los mexicanos debemos también conocer. Hay un reacomodo en el mercado mundial y muchas empresas se están viniendo a México, están instalándose en México porque México tiene condiciones favorables, tiene ventajas. Por ejemplo, tiene fuerza de trabajo, mano de obra de primera. Los trabajadores mexicanos son muy buenos y tiene también ya un buen nivel de educación técnica que se requiere para las empresas. Y tiene el mercado de América del Norte por el tratado. Entonces, es muy atractivo México para cualquier país extranjero, para las inversiones. Bueno, tenemos récord en inversiones extranjeras, está llegando muchísimo dinero. Entonces, ¿no hay controversia con China por el tema de estas empresas? No, 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 no existe. Todo está claro. Nosotros no tenemos ninguna protesta de China ni tenemos ninguna protesta en el caso de Estados Unidos. Están muy bien las relaciones comerciales con Estados Unidos y también con China. Y aprovecho para agradecerle al gobierno de China, porque necesitábamos los electrodomésticos, los enseres para Acapulco y se hicieron las compras en China y en Corea del Sur y cumplieron en tiempo, ya están entregados 250 mil paquetes de electrodomésticos en Acapulco, 250 mil viviendas que tienen refrigerador, que tienen estufa, que tienen licuador, que tienen licuadoras, pajilla, colchones, todo lo que son los electrodomésticos, los enseres para las viviendas. Y eso se lo pedí en una reunión bilateral en San Francisco al presidente de China y él nos ayudó. Es buena la relación. Para los que les gustan los balazos y no los abrazos, él fue director del colegio militar, un artillero de primer orden, revolucionario, leal a Madero, al único que decía el propio Francisco Villa, al único que le permitía hacer cosas hasta sin consultarle, al único. Aquí en el libro menciono una novela realista o una historia novelada de un familiar de los Herrera, de Parral, que tuvieron problemas con Villa, es una buena novela que se llama La Sangre al Río. Y cuando él cuenta que cuando asesinan a sus familiares y están colgados en el Panteón de Parral, las mujeres de los Herrera van a ver a Ángeles, y Ángeles es el que interviene con Villa para bajarlos y darles cristiana sepultura, pero es Ángeles. La política no es un fin, la revolución no es un fin, son medios para hacer hombres a los hombres y a las mujeres, diría yo ahora. Nada es sagrado, nada es sagrado, excepto el hombre y la mujer, hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso, hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso que todos debemos defender, la vida. Ese era Ángeles. Entonces, esto es lo que más tenemos que defender, la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!